Alejandro Magno A la edad de 20 años sucedió a su padre, el rey Filipo II, y rápidamente se embarcó en una serie de campañas audaces que cambiarían el curso de la historia. Las hazañas de Alejandro son legendarias. Durante su reinado, expandió el imperio macedonio desde Grecia hasta Egipto y la India, estableciendo uno de los imperios más grandes jamás vistos. Sus victorias contra los persas son testimonio de su ganancia. A lo largo de su conquista, Alejandro fundó más de 20 ciudades, muchas de las cuales llevan su nombre, la más conocida Alejandría en Egipto. Murió en Babilonia en el año 323 a.C. a la edad de 32 años. A pesar de su corta vida, Alejandro Magno dejó un legado incorrable en la historia. A día de hoy, sigue siendo un referente de la gloria, tanto dentro como fuera del campo de batalla. Sígueme para más vídeos históricos. Comenta qué te ha parecido y guarda y da like para compartir con tus seguidores. Cleopatra, la reina del Nilo, es una figura que ha cautivado la imaginación a lo largo de la historia. Su intrigante historia se teje con hechos extraordinarios y un carisma que la convirtió en una de las protagonistas más influyentes del mundo antiguo. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en la ciudad de Alejandría, Egipto, como miembro de la dinastía ptolemaica. Desde temprana edad, mostró una inteligencia y astucia excepcionales. Ascendió al trono egipcio a los 18 años, convirtiéndose en una de las pocas reinas que gobernaron Egipto. Su reinado se caracterizó por un profundo interés en la cultura griega y egipcia, y por su hábil manejo de la política y la diplomacia. Utilizó su encanto y habilidades diplomáticas para forjar alianzas políticas con Roma, convirtiéndose en una figura central en el poderoso imperio romano. Su participación en la historia romana la llevó a Roma en varias ocasiones, donde se convirtió en una figura pública y política influyente. Sin embargo, su relación con Marco Antonio la llevó a su caída. Después de la derrota de Marco Antonio en la Batalla de Axio en el año 30 y 1 a.C., Cleopatra y Marco Antonio se quitaron la vida, marcando el fin de su época dorada y el sometimiento de Egipto al imperio romano. A pesar de su trágica muerte, Cleopatra dejó un legado duradero en la historia. Su inteligencia, belleza y habilidades políticas la convierten en un símbolo de poder femenino en la antigüedad. Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto, continúa siendo un ejemplo de astucia y encanto en la historia universal. Sígueme para más vídeos históricos, comenta qué te ha parecido y guarda y da like para compartir con tus seguidores. Albert Einstein, el genio de la relatividad y uno de los científicos más influyentes de la historia, es conocido por su mente brillante y su impacto perdurable en la ciencia. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, en el Imperio Alemán. Desde joven, demostró un asombroso interés por la física y las matemáticas. A los 26 años, publicó su famosa serie de artículos científicos, conocidos como los artículos Annus Mirabilis, que revolucionaron nuestra comprensión de la física y le valieron el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico. En 1905, publicó su teoría de la relatividad especial, que transformó nuestra comprensión del espacio y el tiempo estableciendo la famosa ecuación e igual a mc al cuadrado. Más tarde, en 1915, presentó su teoría de la relatividad general, que proporcionó una nueva descripción de la gravedad y predijo la curvatura del espacio-tiempo alrededor de objetos masivos. Einstein emigró de Alemania en la década de 1930 debido al ascenso del nazismo. Trabajó en diversas instituciones académicas y continuó su investigación científica en los Estados Unidos. Sus contribuciones a la ciencia y su activismo por la paz le llevaron a convertirse en un referente global de la inteligencia y la humanidad. Albert Einstein falleció el 18 de abril de 1955 en Princeton, Nueva Jersey, dejando un legado que perdura en la ciencia. Su trabajo revolucionario en la física ha influido en campos tan diversos como la cosmología, la tecnología y la energía nuclear. Más allá de su genialidad científica, su compromiso con la paz y la justicia lo convierten en un ejemplo a seguir para las generaciones futuras. Un recordatorio de que el poder de la mente puede cambiar el mundo. Sígueme para más vídeos históricos, comenta qué te ha parecido y guarda y da like para compartir con tus seguidores. El día D es un referente en la historia bélica, alzándose como un epítome de valentía y estrategia militar. El 6 de junio de 1944 fue el día señalado como el Día D y marcó el comienzo del desembarco de las fuerzas aliadas en las playas de Normandía, en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. Esta audaz operación militar implicó una fuerza combinada de estadounidenses, británicos y franceses, liderados por el general Dwight Eisenhower. A pesar de las formidables defensas alemanas, el día D se tomaron las playas clave de Omaha y Utah, lo que fue vital para el posterior desembarco de las fuerzas aliadas, abriéndose un segundo frente en Europa y allanando el camino para la liberación de Europa Occidental. Las consecuencias fueron inevitables. El fin de la Segunda Guerra Mundial se vislumbró y la libertad volvió a ondear en suelo europeo. El día D sigue siendo un hito en la historia militar y un tributo a la determinación de aquellos que sacrificaron sus vidas por la causa de la libertad. Su coraje y sacrificio son un recordatorio eterno de lo que se puede lograr cuando se enfrentan desafíos aparentemente insuperables con determinación y unidad. Sígueme para más vídeos históricos, comenta qué te ha parecido y guarda y da like para compartir con tus seguidores. Uno de los mandatarios que más marcó el corazón de la antigua Roma fue Julio César. Julio César nació en el año 100 a.C. y fue mucho más que un general y líder romano. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso al poder, su inteligencia y ambición le llevaron a destacar rápidamente. Julio César forjó un legado duradero para Roma. Lideró campañas militares que expandieron el imperio romano, cambiando la historia para siempre. También dominó la política romana formando el triunvirato con Pompeyo y Craso. Juntos, cambiaron la historia de Roma. Sin embargo, su estancia en el poder le creó una infinidad de enemigos, lo que acabaría con su asesinato en el Senado, a manos de una decena de conspiradores, en el año 44 a.C. A pesar de su trágico final, Julio César dejó una huella imborrable en la historia mundial. Carlomagno, rey de los francos. Esta es la apasionante historia de un líder de la Edad Media que su visión y liderazgo sentaron las bases para la Europa moderna. Carlomagno nació en el año 747. Durante su reinado, expandió el Imperio Carolingio y unificó gran parte de Europa Occidental. Además, Carlomagno promovió la educación y la cultura, lo que llevó al renovacio Carolingia, un resurgimiento cultural en la Edad Media. A día de hoy, se entrega en Aquisgrán, Alemania, un premio que lleva su nombre y que reconoce la contribución a la unidad europea. Carlomagno, un líder valiente y visionario, cuyo legado todavía resuena en nuestros días. Miguel de Cervantes, autor fundamental del siglo de oro español. Nació en 1547 y experimentó aventuras dignas de su propia pluma. Sirvió en la Armada Invencible, luchando en la Batalla de Lepanto, donde resultó herido, tras la cual le apodaron el Manco de Lepanto. Sin embargo, Cervantes es más conocido por su obra maestra, Don Quijote de la Mancha, la cual es considerada como la primera novela de la historia y cuenta las aventuras de un caballero y su fiel escudero. El premio más importante de la lengua española lleva su nombre y se entrega todos los años a un escritor de habla española. Miguel de Cervantes falleció en 1616, pero su legado y su obra son inmortales. Juana de Arco, también conocida como la Doncella de Orleans, fue una heroína medieval. Juana nació en 1412 y de joven escuchó voces divinas que la hicieron liderar a Francia contra Inglaterra durante la Guerra de los Cien Años. A los 17 años, condujo a las tropas francesas a la victoria en la Batalla de Orleans. A pesar de su éxito, Juana de Arco fue capturada por los ingleses, siendo condenada a morir en la hoguera en 1431, acusada de herejía. Pero su espíritu nunca se apagó, ya que mucho tiempo después fue canonizada como santa. Cientos de años después de su trágica muerte, el legado de Juana de Arco perdura, así como su valentía y determinación que la convirtieron en un símbolo de resistencia. Leo Messi, el ocho veces ganador del Balón de Oro. Messi nació en Rosario, Argentina, y desde su infancia demostró un talento excepcional para el fútbol. Al igual que Maradona, jugó en Newell's Old Boys para luego fichar por el FC Barcelona, donde comenzaría su legado. Allí ganaría todos los títulos posibles, marcando 672 goles, consiguiendo 34 títulos, cuatro de ellos Champions League. También jugó en el París Saint-Germain, y actualmente juega en el Inter de Miami, donde sigue ganando títulos y marcando goles importantes. Con Argentina, Messi también lo ha ganado todo, desde el oro olímpico hasta el mundial, y también cuenta con el mejor palmarés individual, seis botas de oro y ocho balones de oro. Por todo esto y más, muchos le reconocen como el dios del fútbol mundial. Pablo Picasso nació en Málaga en 1881, y se convirtió en uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Desde temprana edad, mostró un talento extraordinario para el arte. A lo largo de su vida, creó más de 50.000 obras de arte, incluyendo el icónico Guernica. También vivió en París, donde se unió al movimiento vanguardista. Con su obra Le Demoisel d'Avignon, se da inicio al cubismo, un estilo revolucionario que cambió el arte moderno. Pero Picasso no se detuvo ahí, y experimentó con diferentes estilos y técnicas. Su versatilidad le hizo ser un icono del arte contemporáneo. Hoy en día, la influencia de Picasso perdura en el arte, debido a su personalidad carismática y estilo de vida bohemio, que capturaron la atención del público. Cuatro datos curiosos que no conocías. Julio César era propenso a la epilepsia, una enfermedad que en su época se consideraba un signo de debilidad. A pesar de esto, logró ser emperador de Roma. Carlomagno cultivó la educación y la cultura. De hecho, la letra minúscula que utilizamos hoy en día deriva de la minúscula carolingia. Miguel de Cervantes estuvo preso acusado de quedarse con parte de la recaudación de impuestos. Se cree que escribió la primera parte de Don Quijote en prisión. Pablo Picasso pintó el Guernica en homenaje a la población civil que sufrió el ataque de la aviación alemana que apoyaba a Franco durante la Guerra Civil Española. Por este motivo, y por expreso deseo del artista, no fue hasta la muerte del dictador que la obra no regresaría a España. Rosa Parks, madre de los derechos civiles en Estados Unidos, nació en 1913 en Alabama y en 1955 se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía. Al tomar el autobús y sentarse en su asiento, Rosa Parks se negó a ceder su plaza a favor de un pasajero blanco. Por ello, Rosa Parks acabó detenida, lo que terminó desencadenando en el boicot de Montgomery un hito en la lucha por la igualdad racial. Poco después, el Tribunal Supremo decretó la inconstitucionalidad de la segregación racial en el transporte. Por todo esto, la dedicación de Rosa Parks inspiró a otros a unirse en la lucha por la igualdad. Rosa Parks murió en el año 2005 y por primera vez para una mujer negra, su capilla ardiente fue en la rotonda del Capitolio lugar de máximo honor. Napoleón Bonaparte, el gran dominador en los campos de batalla europeos, nació en Córcega en 1769, ascendió rápidamente en el ejército durante la Revolución Francesa y en 1799 dio un golpe de Estado para convertirse en el primer cónsul de Francia. Su genialidad militar y estratégica lo llevó a conquistar gran parte de Europa y en 1804 se autoproclamó emperador de Francia. Sin embargo, su ambición le llevó a la derrota. Primero en la Batalla de las Naciones que desembocó en su exilio a la isla de Elba, de donde escapó para volver a Francia y liderar al ejército en la Batalla de Waterloo en 1815 donde sufrió su última derrota. Finalmente, fue desterrado a la isla de Santa Elena donde murió en 1821. Leonardo da Vinci, el genio renacentista que asombró al mundo. De entre todas sus facetas, destaca que realizó más de 30 autopsias para preparar sus estudios sobre medicina y anatomía. Hoy en día, podemos disfrutar de sus obras, pero debido a su dislexia y su trastorno de la atención, muchos de estos trabajos quedaron inconclusos. Curiosamente, y a pesar de no dedicarse en exclusiva a pintar, entre sus obras inacabadas se encuentra la Mona Lisa con su enigmática sonrisa. Da Vinci expresó en cuadernos sus ideas y pensamientos secretos que están escritos de una forma cifrada para evitar miradas indiscretas. Sus últimas palabras antes de morir fueron He ofendido a Dios y a la humanidad. Mi trabajo no ha estado a la altura que debería. Tres datos históricos que no conocías. Antes de su división y durante los 500 años de duración del Imperio Romano, ser emperador era un trabajo de riesgo, ya que hasta el 20% fueron asesinados. En 1807, Napoleón era el rey del mundo y para celebrarlo organizó una cacería con 5,000 conejos. Sin embargo, se acabó convirtiendo en un Waterloo anticipado, pues los conejos se echaron encima de Napoleón y sus acompañantes. Obligándoles a subir a sus carruajes para protegerse. ¿Sabías que ofrecieron a Einstein ser presidente de Israel? En 1952, le ofrecieron el cargo al científico judío. Sin embargo, no lo aceptó por no considerarse lo suficientemente preparado. Tres datos históricos que no conocías. Treinta tanques ingleses fueron destruidos por un solo tanque alemán durante la Batalla de Caen, mientras sus miembros tomaban el té. Tras esta derrota, los mandos ingleses decidieron instalar máquinas de té dentro de los tanques. En la antigua Mesopotamia, se navegaban los ríos utilizando barcas desechables y un burro. Una vez, llegaban a su destino y ante la imposibilidad de remontar la corriente del río, vendían las maderas y hacían el camino de vuelta a casa con las mercancías en el burro. En los años 20, en la Inglaterra industrial, era popular la profesión Knocker Uppers, que consistía en golpear las puertas y ventanas del cliente con un palo para que éste se levantase a la hora y pudiera ir a trabajar. El oscuro dato de la Segunda Guerra Mundial que no conocías, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, fue una estrategia alemana utilizada al principio de la Segunda Guerra Mundial, que consistía en el avance masivo e imparable de la Wehrmacht, llegando a conquistar gran parte de terreno en muy poco tiempo. Sin embargo, se oculta un oscuro secreto detrás de esta imparable estrategia. Y no es otro que el uso de la metanfetamina pervitina como estimulante para las tropas alemanas. El alto mando alemán se lo hacían suministrar a través de chocolates y bombones. Lo curioso es que una vez perdida la guerra, se volvería a usar en el Campeonato del Mundo de Fútbol de 1952, y en esa ocasión, Alemania sí resultaría vencedora. Dos datos históricos que no conocías. Entre los primeros sofistas se encontraba Gorgias de Epiro, del que dicen que nació en el ataúd de su madre. Por suerte, los asistentes en el cementerio oyeron su llanto y le salvaron. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914 marcaría el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Lo curioso es que el vehículo donde fue asesinado portaba la siguiente matrícula, A318, que coincide con la fecha en la que se firmó el armisticio y punto final del conflicto, el 11 de noviembre de 1918. Miguel Ángel, el gran artista del Renacimiento, desde joven, mostró su excepcional talento para el arte que atrajo la atención de todos a su alrededor. Captó la atención de Lorenzo de Merici, quien lo apoyó, brindándole acceso a una educación humanista. Su primera obra maestra, La Piedad, fue creada a los 24 años, exhibiendo un realismo asombroso. Su fama creció rápidamente, siendo encargado de esculpir la estatua de David, que actualmente se encuentra en Florencia. Miguel Ángel también fue contratado por los papas de la Iglesia Católica, dejando su marca indeleble en el Vaticano. Pintó el techo de la Capilla Sixtina, que sirve como escenario para la elección del Pablo. También contribuyó a la construcción de la Basílica de San Pedro, siendo su diseño de la cúpula un hito arquitectónico. Miguel Ángel falleció en 1564, pero su legado persiste, asombrando a millones de personas. Dos datos históricos sobre Miguel Ángel que no conocías. La Piedad es la única obra firmada por Miguel Ángel. La firma la plasmó sobre la Virgen, la misma noche en la que se enteró de que circulaba el rumor de que esta escultura no era de su autoría. En el resto de obras, se representaba a sí mismo a modo de firma, como en el trozo de piel que sostiene San Bartolomé en el juicio final. Miguel Ángel pasó a la historia por su papel crucial en la construcción de la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y a pesar de ser designado por el mismo Papa, trabajó en el proyecto sin recibir su salario durante muchos años. El dato más secreto y oculto que te dejará totalmente asombrado. Bastantes años antes de ser un referente de la paz mundial, durante su estancia en Sudáfrica y con el único objetivo de diferenciarse del resto de razas oprimidas por los blancos sudafricanos, Mahatma Gandhi exhibió su lado más racista al referirse a los negros de la siguiente manera. Los europeos intentan degradar a los indios al nivel de los negros que solo se ocupan de cazar y cuya única ambición es tener ganado para comprar una mujer. Además, se refería a ellos con el término despectivo de kafirs, cuyo uso actualmente está perseguido por las autoridades del país africano por ser extremadamente discriminatorio. ¿Conocías esta faceta del famoso personaje indio? Curiosidades asombrosas y extravagantes de la historia. El rey de Francia. Francisco I tenía problemas para adornar su palacio. Por eso, no tuvo mejor idea que comprar la Mona Lisa de Leonardo da Vinci para adornar su baño. Esta forma de combatir la brujería no la conocías. El genio Salvador Dalí temía que Yoko Ono le pudiera hechizar, ya que la consideraba una bruja. Por eso, Dalí le vendió pelo suyo por una cantidad de 10 mil dólares. Sin embargo, resultó que ese pelo era falso y no pertenecía al pintor español. Datos asombrosos y muy sorprendentes que no conocías. Hasta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York tienen problemas para colgar cuadros, ya que la obra Le Bateau de Henri Matisse estuvo 47 días expuesto del revés, sin que nadie en el museo se diera cuenta. Los socorristas de Nueva Orleans hicieron una fiesta para celebrar que la temporada de baños había acabado sin ahogamientos. Lamentablemente, y a pesar de haber cuatro socorristas de servicio, la racha acabó en la misma fiesta, ya que un chico falleció ahogado y nadie se dio cuenta hasta el final del evento. El granjero americano Silas Perkins, al regresar a casa, descubrió que su pato se había dado un festín de levadura y estaba tremendamente hinchado. Lamentablemente, el pato explotó. Un trozo del animal impactó en el rostro de Perkins y acabó perdiendo un ojo. En Texas, tuvieron la idea de realizar un choque de trenes que circulasen a toda velocidad. El evento llegó a congregar a 45,000 personas en una estación bautizada para la ocasión como Crash. Una vez ambos trenes colisionaron y saltaron por los aires, dos personas murieron. Irónicamente, sus familiares recibieron boletos para el tren de por vida. Miguel Ángel, el gran artista del renacimiento y de la iglesia. Miguel Ángel nace en el año 1470 en Caprese y desde joven demostró un talento excepcional para el arte, captando la atención de todos a su alrededor. Por eso ingresa en el taller del famoso pintor Doménico Girlandallo en Florencia, donde comenzó su aprendizaje. Su habilidad excepcional captó la atención de Lorenzo de Medici, el mecenas de Florencia, y gracias a su apoyo, Miguel Ángel tuvo acceso a una educación humanista y pudo estudiar las obras maestras de la antigüedad, lo que influyó significativamente en su desarrollo artístico. Su talento no se limitaba a una forma de arte en particular. Miguel Ángel destacó tanto en la escultura como en la pintura y la arquitectura, algo raro en la época. Una de sus primeras obras maestras fue la escultura de La Piedad, una representación conmovedora de la Virgen María, sosteniendo el cuerpo de Cristo después de la crucifixión. Miguel Ángel finalizó esta obra con tan solo 24 años, demostrando su habilidad excepcional para esculpir la anatomía humana con un asombroso realismo. La fama de Miguel Ángel creció rápidamente y pronto recibió el encargo de esculpir una gigantesca estatua de mármol de David, una tarea que llevó a cabo con gran maestría. Actualmente se encuentra en la Galería de la Academia de Florencia. ¿La has visto alguna vez? Como autor del Renacimiento, sus obras redefinen los estándares de la belleza y la expresión. Además de los Medici, sus otros mecenas y grandes valedores fueron los papas de Roma. Y fue en el Vaticano donde Miguel Ángel dejó su marca más indeleble. En 1508, el Papa Julio II le llamó para pintar el techo de la Capilla Sixtina, un proyecto monumental que tomaría cuatro años completar. El resultado fue una obra maestra que es el escenario principal del cónclave, donde se elige al Papa de Roma, jefe de la Iglesia Católica. Pero su contribución no acabaría ahí, pues desempeñó un papel importante en la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Su diseño para la cúpula de la Basílica se convirtió en un hito arquitectónico y sigue siendo uno de los logros más destacados en la historia de la arquitectura. Por tanto, si vas al Vaticano, podrás ver tanto la piedad como la Capilla Sixtina, así como la majestuosa Basílica de San Pedro. Y las tres tienen la firma de nuestro protagonista, Miguel Ángel. Finalmente, Miguel Ángel falleció el 18 de febrero de 1564, pero su legado es inagotable. Su influencia y sus obras maestras continúan inspirando a artistas y admiradores. No olvides darle a Me Gusta, suscribirte para más contenido y déjame en comentarios qué hecho histórico te interesa más. ¿Has visto la película de Napoleón últimamente? Durante la campaña del emperador para atacar a Rusia, el ejército francés utilizó 187,600 caballos. Al finalizar esta guerra, Napoleón volvió con apenas 1,600, un ejemplo más de su derrota ante el general Invierno. ¿Conoces el origen de la palabra cuarentena? Deriva de la palabra latina cuadraginta, que significa cuatro veces diez, en referencia al aislamiento de 40 días que debían pasar las personas infectadas durante la pandemia de peste negra en Venecia, en el siglo XIV. Dos datos secretos de los hombres más sanguinarios del siglo XX. A pesar de cometer uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad, se cree que Adolf Hitler era vegetariano por el gran amor que profesaba a los animales. De hecho, su perrita Blondie le acompañó hasta sus momentos finales en el búnker de Berlín. El hombre más temido en la Unión Soviética era Yosif Visarionovich Yugashvili, quien cambió su nombre por Stalin, que significa hombre de acero. Esta obsesión del dictador por modificar el presente a su antojo se observa en la manipulación de fotos para borrar a sus enemigos políticos tras purgarles. La terrible fake news de la KGB durante la Guerra Fría Uno de los escenarios de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética fue en los medios de información. La Operación Denver fue bautizada por los soviéticos para desestabilizar a su rival norteamericano. Esto consistió en lanzar noticias falsas sobre el origen del virus del SIDA y desacreditar a los Estados Unidos para así sumar adeptos a la causa comunista en África y Asia. Una de las más tristes consecuencias es que se cifra en más de 300.000 los muertos por malas decisiones del gobierno sudafricano influidos por estas fake news soviéticas. Las terribles similitudes entre los nazis y los soviéticos Parte 1 Tanto los nazis como los soviéticos pasarán a la historia por sus terribles métodos a la hora de eliminar rivales internos. La noche de los cuchillos largos fue la forma en la que la cúpula nazi eliminó a Ernst Röhm y sus guardias de asalto a favor de las temidas SS y Heinrich Himmler afianzando más si cabe a Hitler en el poder. En la Unión Soviética se llevaba a cabo la gran purga en el que se produjo el asesinato de León Trotsky enemigo número uno de Stalin en la que se hizo desaparecer a todos sus rivales políticos para apuntalarle en el poder. Las terribles similitudes entre los nazis y los soviéticos Parte 2 Curiosamente los nazis y los soviéticos utilizaron el mismo y macabro sistema para retener y apartar a sus enemigos políticos que quedasen vivos y de los que muy pocos consiguieron sobrevivir. Los nazis utilizaron los campos de concentración que acabaron siendo herramienta básica en la solución final al ser una máquina de exterminio permanente para todos los represaliados y más aún con el uso de las cámaras de gas. Por parte de los soviéticos se extendió el uso de los gulags situados en la Siberia más profunda en la que se encerraba a cualquier disidente del régimen en la que los trabajos forzados y el frío más gélido acababa con los prisioneros los engaños más decisivos para ganar la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra la BBC creó un concurso para que sus oyentes les enviasen fotos de las costas europeas desde Noruega hasta los Pirineos. El concurso nunca existió. Si bien esas fotos las recopilaron los aliados para poder estudiar qué costa era la más adecuada para el desembarco. Una de las técnicas más novedosas utilizadas por los aliados para confundir a su enemigo fue la de crear un ejército inflable. El objetivo de este falso ejército era la de hacer creer que el desembarco se haría por un lugar muy diferente al que realmente fue. El famoso agente Doble Garbo consiguió ser de las pocas personas premiadas por Alemania y los aliados por su labor. Sin embargo, fue vital para hacer creer en Berlín que el desembarco sería en el paso de Calais y conseguir el éxito de la misión. El desayuno más indigesto de la Segunda Guerra Mundial Para moralizar a las tropas antes del desembarco de Normandía, los comandantes aliados permitieron que los soldados se dieran un festín a la hora del desayuno, incluyendo salchichas o bollería. Sin embargo, no contaban con la fuerte marejada que ese día sufrían las costas francesas que hizo que muchos de los soldados sufrieran fuertes mareos, vomitando incluso en las lanchas de desembarco, llegando agotados para combatir contra los alemanes que los esperaban en las playas. El sargento británico de la Fuerza Aérea, Nicholas Stephen Alckmaid, y sus compañeros al terminar de bombardear las ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, fueron alcanzados por casas alemanes. Para evitar una muerte más dolorosa y con su paracaídas ardiendo, el sargento saltó al vacío a más de 5.000 metros de altura, deseando morir de la forma más rápida posible. Sin embargo, gracias a unos abetos y la frondosa nieve que amortiguó su caída, cuando se despertó con un simple esguince en el tobillo, no podía creer que hubiera sobrevivido de forma milagrosa. Al apresarle, los alemanes tampoco le creyeron, hasta que encontraron los restos del avión siniestrado. Entonces, Nicholas fue liberado, e incluso sus propios captores expidieron un certificado oficial para que pudiera contar su historia. La batalla de la Guerra de las Galaxias durante la Segunda Guerra Mundial. Varios días después de los ataques de Pearl Harbor, toda la flota americana estaba en alerta máxima por posibles ataques enemigos. Mientras navegaba cerca de Filipinas, el buque americano USS Langley avistó un posible contacto enemigo. Ante el riesgo de ser atacados, el buque abrió fuego de autoprotección, aumentando cada vez más la altura de los disparos para alcanzar a la unidad atacante. Sin embargo, el blanco no parecía que fuera afectado en ningún momento por el ataque americano, y fue en ese momento que los indicadores del barco señalaron que el objetivo al que habían disparado no se trataba de ningún enemigo terrestre, sino del planeta Venus. El peor amigo del hombre en la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto y en su estrategia contra los alemanes, los soviéticos entrenaron perros que corrían bajo los tanques enemigos para que el explosivo que los animales cargaban hiciera explosión en el momento exacto. Sin embargo, surgió un problema con el que los soviéticos no habían contado, y este era que los perros desconocían los sonidos y olores de los tanques alemanes. Por lo que a la hora de la batalla, los perros prefirieron acudir bajo los tanques soviéticos que sí les eran familiares, haciendo que las cargas explotasen en las filas soviéticas, y no en el enemigo. Sin darse cuenta, los soviéticos habían entrenado a perros que les acabaría atacando a ellos mismos. En la nochebuena de 1914, se realizó el partido de fútbol más extraordinario de la historia. Los dos contendientes, alemanes y británicos, que poco antes se habían estado atacando, empezaron una tregua a base de villancicos y regalos mutuos. Lo más sorprendente fue que abandonaron las frías trincheras del Frente Occidental de la Primera Guerra Mundial y cruzaron a la temible tierra de nadie para encontrarse con sus vecinos de enfrente, siendo en ese momento como símbolo de confraternización navideña entre enemigos que se empezó a disputar un partido de fútbol en el que el resultado era lo que menos importaba. Por eso, desde el equipo de Echos del tiempo pasado, os queríamos traer esta historia de humanidad y paz en un día como hoy y desearos unas felices fiestas y feliz Navidad. Rusia y el vodka siempre han estado estrechamente relacionados, seguramente porque la alta graduación de la bebida hace que sea muy difícil de congelar, lo cual es perfecto para aguantar las bajas temperaturas que sufren en el país ruso. Así, el vodka acompañó a los rusos a sobrellevar los momentos cruciales de la Segunda Guerra Mundial, bien para combatir el frío, bien para hacer frente a los dolores de las heridas provocadas durante el conflicto, o quizás para armarse de valor en las peores situaciones. Por eso, cuando el 8 de mayo de 1945 se produjo la capitulación alemana, los ciudadanos rusos salieron a celebrar la victoria dando buena cuenta a su bebida favorita. Tanto es así que acabaron con todas las reservas existentes en el país. Durante la Segunda Guerra Mundial, existió una unidad de aviación de la Unión Soviética, formado únicamente por mujeres, desde las pilotos hasta el personal de mantenimiento y apoyo. Su líder era la famosa aviadora Marina Raskova, y estaba compuesto por los aviones biplanos Policarpov Po-2, que si bien eran lentos y obsoletos, su ligereza les permitía volar a bajas altitudes y ser muy maniobrables, características esenciales para sus misiones no clubes. Una de sus tácticas más sorprendentes era apagar el motor del avión cerca del objetivo, para acercarse silenciosamente y evitar ser detectadas antes de lanzar sus bombas. Esta maniobra, junto con el sonido susurrante de sus aviones, contribuyó a la atmósfera de miedo que rodeaba a estas mujeres en las filas alemanas, llegando a ser bautizadas como las Brujas Nocturnas o Nachthexen en alemán. Esta exitosa táctica de las Brujas Nocturnas les hizo completar más de 30.000 misiones de bombardeo durante la guerra, lanzando más de 23.000 toneladas de bombas. El curioso arma venido del espacio del emperador Tutankamón. Cuando se descubrió la famosa tumba egipcia de entre las vendas que cubrían la momia del emperador, surgió un objeto misterioso que era una de las más preciadas posesiones del mandatario. El hallazgo era una daga ornamentada con oro en su enfuñadura y forjada de hierro proveniente de un meteorito del siglo XIV a.C. La presencia de este hierro meteórico indica una conexión entre los egipcios y los fenómenos celestes, reflejando la importancia del cosmos en su cultura y creencias religiosas. Ahora ya conoces la asombrosa historia sobre... ¿Conocías la historia de las Wasp Americanas? Un grupo de mujeres pilotos estadounidenses que, teniendo prohibido formar parte de las fuerzas aéreas, se ofrecieron a ayudar a su país durante la Segunda Guerra Mundial. De forma diferente a los hombres, estas mujeres nunca tuvieron la condición de militar, pero las Women Air Force Service Pilots, WASP, como se hacían llamar, realizaron un alto número de tareas de apoyo a la fuerza, desde transportar diverso material hasta formar a nuevos pilotos. Su labor no estuvo exento de peligros, ya que 38 de ellas murieron en acto de servicio, pero al ser consideradas civiles, nunca recibieron los honores que les correspondían. Para saldar esta deuda, en 2009, se las reconoció su valor al otorgarles la medalla de oro del Congreso. Agradecer públicamente a nuestra seguidora Irene Lajos que nos recomendase esta asombrosa historia. En nuestras redes sociales puedes dejarnos el tema que quieres que tratemos en el siguiente video. La abuela ha muerto, el engaño con el que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Para poder cumplir con su sueño de recuperar los territorios arrebatados tras el Pacto de Versalles, Hitler apuntaba a Polonia y sus territorios de población germana como siguientes objetivos. Tras recibir el mensaje de la abuela ha muerto, sus tropas de élite de la CSS fingirían varios ataques a posiciones alemanas, donde el más importante sería un ataque ficticio de soldados alemanes vestidos de polacos a una radio alemana de Gleiwitz, en la que los falsos polacos lanzaban un mensaje en el que Polonia amenazaba a la frágil paz con Alemania. A pesar de varios fallos a la hora de enviar el mensaje, la estratagema surtió efecto, ya que al día siguiente Hitler, cargado de razones, invadió Polonia, incendiando Europa y dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Conoces la heroica actuación de los pilotos argentinos durante la Guerra de las Malvinas? Argentina e Inglaterra entraron en guerra por la soberanía de las Islas Malvinas, siendo una de las actuaciones más destacables la que realizaron los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina durante la batalla en la Bahía de San Carlos. Los argentinos en clara desventaja técnica y tecnológica asombraron a sus enemigos con una serie de ataques aéreos a poca altura y muy rápidos para evitar ser detectados por las defensas británicas. Estas valerosas acciones se llevaron la admiración de los propios ingleses que sufrieron el hundimiento de tres de sus barcos, llegando a bautizar la bahía como el callejón de las bombas por el incesante fuego enemigo que recibieron. Sin embargo, la destacable actuación de estos pilotos no fue suficiente, ya que Argentina acabaría perdiendo la guerra y la soberanía sobre las islas.